Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando varios métodos de como hacer una captura de pantalla aquí en tu celular Xiaomi Poco X6 ok Dicho esto chavales empecemos Bueno chicos el primero método sería con los tres dedos pasando los tres juntos de arriba hacia abajo en la pantalla vale De esta manera se hace una captura de pantalla Con el botón de bloquear y botón de volumen menos los dos juntos también se hace una captura de pantalla Y si pasamos el dedo en la parte derecha de la pantalla y le damos a estas tijeritas de aquí se haría también una captura de pantalla Siempre que hagas una captura de pantalla en una parte de tu celular que se pueda subir y bajar de esta manera Se activará la opción de captura extendida Le damos aquí en desplazar y podemos hacer esto una captura extendida de nuestra pantalla vale Entonces esto solo se desbloquea le daré en listo ya llegué al final Esto solo se desbloquea le damos en guardar Si esta hacia una pantalla que se puede subir y bajar vale Todas las capturas de pantalla se guardarán en nuestra galería de fotos Y aquí tendremos todas las capturas de pantalla vale Incluso la captura extendida que queda en muy buena calidad Pues nada chicos si te ayudé no olvides poner un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial